Adelante senador, hasta por cinco minutos. Bien, con el permiso de la presidencia. Hemos escuchado con atención el punto de acuerdo que ha propuesto diversos y diversas senadoras del Partido Revolucionario Institucional. Dentro de este punto de acuerdo, lleva implícita una crítica y un reconocimiento a ese que se dice ser el programa estrella del gobierno federal. Ni ha sido suficiente, ni ha sido bien implementado. Que se incorporen más municipios de acuerdo a los criterios de marginalidad, de alta marginalidad que señale el Coneval, es lo que le sugerimos desde el principio. Y sin embargo, hubo voces que aquí se desgarraron y señalaron que habría que darle la confianza a la Secretaría de Desarrollo Social. El gobierno federal no tomó en cuenta siquiera el primer pronunciamiento que hizo la Cámara de Diputados en su presupuesto de egresos de la federación al señalar qué municipios son los que se deberían de atender. Después, cuando le cuestionamos aquí al gobierno federal, cuáles eran los criterios bajo los cuales habían señalado esos 400 municipios, nunca informó, no ha informado avances, no hay parámetros para medir la eficacia del programa, tal pareciera que las reglas de operación brillan por su ausencia. Apoyar este punto de acuerdo, sin lugar a duda, se convierte, no sólo en una suscripción de la voluntad de unos senadores, sino en un mensaje claro de decirle al gobierno federal que no podemos permitir que se siga mintiendo, que se siga usando los recursos públicos de programas sociales, al ahí se va como fue la implementación de este programa. La propuesta de crear comités comunitarios para implementar y vigilar el correcto funcionamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, es similar al modelo organizativo que se utilizó en la década de 1990 para el Programa Nacional de Solidaridad. Solidaridad fue un programa que pretendió organizar a la sociedad de manera vertical desde el gobierno y lo que eso tiene como nombre y denominación es asistencialismo. Además, implicó prácticas de control corporativo, tendientes a la compra y venta de votos y a la manipulación política. Hoy, al pretender ampliar este proyecto y este programa, necesitamos necesariamente decirle al gobierno federal que es necesario, que es más que justo, que este programa que se ha implementado tenga una forma distinta de llevarse a la práctica. Durante los gobiernos del PAN, la política social tuvo una expansión sin precedente en su cobertura y en los recursos aplicados para ello. La política social en los gobiernos del PAN se caracterizó por ser responsable, profesional, observante de las mejores prácticas internacionales y ejemplo para otros países, entre ellos Brasil. Algunos programas sociales iniciaron como programas pilotos, lo que permitió que fueran verificados en su factibilidad operativa y evaluados sus efectos y posteriormente convertidos en políticas públicas. En la cruzada contra el hambre del presidente Peña, preocupa que el gobierno no ha sido transparente para informar sobre los criterios para la selección de beneficiarios y mecanismos de evaluación de impacto, así como lo que tiene es una mera corte asistencialista. Acorde a los datos del Coneval, si se aplica el criterio de pobreza extrema, se incluirían 240 municipios de los 400 que ellos seleccionaron. Si se aplica el criterio de carencia alimentaria, se incluirían 178 de los 400 municipios propuestos en la cruzada contra el hambre. Es decir, es necesario ir con precisión a definir qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere. Por el momento, no hay duda alguna de que este programa ha caminado con más errores que aciertos. Metamos, pues, nuestra disposición, nuestra voluntad y nuestro deseo, tal como lo estableció la senadora Cuellar, para que este sea no sólo un programa de propaganda, sino un programa que sirva para disminuir las desventajas que tienen aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza. Muchas gracias. Gracias, Senador Fernando Herrera.